Hoy la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión difunde en algunos periódicos un desplegado donde saluda a la Iniciativa Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Dice la Cámara que es de gran trascendencia para modernizar sectores claves en el país. Dice también que favorece a los usuarios de servicios de telecomunicaciones y de radiodifusión al incluir mecanismos que castigan las prácticas monopólicas y los fenómenos de concentración y sin embargo advierte que algunos artículos de la iniciativa deben ser revisados en beneficio de toda la radio y la televisión mexicanas, comunicadores y sus audiencias y son cuatro en específico, habla de multas que contiene la iniciativa como porcentaje de ingresos de cada estación. Dice que estas multas son desproporcionadas y excesivas. Luego señala que la iniciativa contempla reformas a las leyes autorales que no se ajustan plenamente a lo establecido en tratados internacionales para no violar los derechos humanos de creadores de contenidos, compositores, músicos, guionistas, escritores. El tercero, el tercer cuestionamiento, dice que la iniciativa es omisa en regular que el operador preponderante en telecomunicaciones no se beneficie de la gratuidad de los contenidos radiofónicos y el cuarto dice falta en la iniciativa regular como las estaciones de radio de AM van a transitar a la digitalización que solo es posible en la banda de FM y saludamos al vicepresidente de la cámara, Javier Tejado Donde. Javier, gusto en saludarte. Ciro Auditorio, muy buenos días. Bueno, buenos días. Voy con el punto dos del cuestionamiento que hacen en este desplegado. La iniciativa contempla reformas a leyes autorales que no se ajustan plenamente a lo establecido en tratados internacionales. Concretamente, ¿qué es esto, Javier? Concretamente, la iniciativa de telecomunicaciones también trae aparejada en sus últimas páginas modificaciones a la ley de derecho de autor. A la hora de estos cambios que están proponiendo en la ley de derecho de autor se estaría violando la titularidad de derechos de organismos de radiodifusión como Grupo Fórmula. De hecho, a este punto es uno que el abogado de Grupo Fórmula de Fren Huerta nos lo hizo notar y básicamente tiene que ver con que no se están respetando tratados internacionales. Hay una serie de tratados, como el Tratado de Berna, donde se protegen los derechos autorales de creadores de contenido, productores, guionistas, músicos, socios de gestión colectiva y todos los derechos en México, desde el 2011, los derechos autorales son derechos humanos. De tal forma que ahí sí hay una violación, por un lado, a tratados internacionales, pero desde luego también a derechos humanos consagrados en la propia Constitución. A ver, un ejemplo, un ejemplo concreto que nos puedas dar, Javier, sobre este punto. Bueno, por ejemplo, cuando otro organismo, digamos, ahora que con el tema del Moshofer, Moscar, todas esas leyes que están, digamos, sucediendo, que viene en la Constitución, es este elemento, pero también viene en la Constitución el tema de que los titulares de derechos tienen la autorización, el monopolio para autorizar quién lleva sus contenidos. De tal forma que cómo equilibras dos derechos constitucionales. El derecho a llevar los contenidos por parte de operadores de telecomunicaciones, pero a su vez que se estarían perdiendo los derechos autorales por parte de toda la cadena de creadores de los contenidos que se radio difunden, y sea de radio o de televisión. Bueno, luego dicen también que la iniciativa es omisa en regular que el operador preponderante de telecomunicaciones, digamos aquí, América Móvil, Grupo Carso, Telmex, Telcel, no se beneficie de la gratuidad de los contenidos radio difundidos. Pues, ¿cómo lo tendría que señalar la ley o las leyes reglamentarias, Javier? La Constitución establece que el operador preponderante, que ahora ya el IFETEL declaró que es Telmex, y Telcel, que ellos no se podrían beneficiar directa o indirectamente de la gratuidad de las señales de radio y televisión. Eso dice la Constitución, pero la ley no tiene ningún desarrollo de qué se debe de entender por un beneficio directo o indirecto. Creemos que es una emisión legislativa importante, ojalá el Congreso la corrija, para saber, bueno, qué es un beneficio directo o indirecto. La Constitución lo establece, pero ese tema no se desarrolla en lo máximo en la ley. Es que está a interpretación, a debate, pues, ¿qué es eso? Creemos que en la medida en que se establezca la ley, la ley no tiene ni siquiera un indicio de qué se trata, pues habrá mayor certidumbre, tanto para el preponderante en telecomunicaciones, como para la radio y la televisión. ¿Beneficio directo o indirecto? Es correcto, es bien la cuestión, pero aquí no se aterriza nada en la ley. Bueno, por cierto, antes de leer el cuarto punto, me imagino que estos temas los van a exponer ustedes en estos foros que comienzan hoy o comienzan mañana en el Senado. ¿Los invitaron como Cámara? Sí, la Cámara está invitada junto con otras Cámaras de Sesiones Empresariales, hoy a las partidas de las cuatro de la tarde. Hoy a las cuatro de la tarde. ¿Quién va por parte de la Cámara? La invitación está corrida para el presidente de la Cámara, Tristán Canales. No sé si él vaya a iniciar y luego los especialistas se vayan turnando por temas. Depende del tiempo que tenga, no tenemos claro cuánto tiempo le darán, pero se empieza hoy a las cuatro. Bueno, y luego este punto en el que dice falta en la iniciativa regular, ¿cómo las estaciones de AM se van a ir a la digitalización? Que solo es posible en FM, Javier. Esto es muy importante para radio, para mucha gente que nos está escuchando en radio, en AM, para esta parte de la industria. Mira, ese es un tema muy importante, es una petición de buena parte de la radio en este país. La radio AM está ya en una etapa de desfase tecnológico. Ya hay muchos coches, muchos aparatos de radio que ya no sintonizan la AM. Y la AM está condenada a morir porque la nueva tecnología de radio digital, esto es que se escucha el radio con mucho mejor calidad de audio, solo es una tecnología que se llama Evoque, Inbound on Channel, solo funciona en la FM. De tal forma que la nueva forma de escuchar radio, que traerá muchas ventajas tecnológicas y auditivas, solo se puede dar si estás en el cuadrante de la FM. El gobierno del presidente Calderón inició un proceso de transición de la AM a la FM, pero quedan cerca de 200 estaciones de radio AM que no han migrado. Y la ley, pues... ¿No han migrado por qué, Javier? ¿Falta de recursos? ¿Por qué? ¿Falta de espacio en ciudades? Por ejemplo, no te caben al día de hoy muchas de las estaciones de AM en el DF, pues en FM, la separación de estación de radio en el DF y en todo el país es de 800 kHz, tú en casa de 88.88.9, entonces hay muchos que no caben. Entonces hay que ver si les dará alguna otra plaza cercana a donde están en materia de FM o si por el contrario se van a acotar la separación de bandas para que todos quepan. Es un tema que está pendiente, pero si no, condenas a la muerte a dos estaciones de radio en el país. En síntesis, y salvo estos cuatro cuestionamientos que marcan el desplegado, la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión celebra las leyes secundarias, las leyes reglamentarias de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Mira, hay muchos otros elementos que a ciertos grupos les causan ruido, pero en los que hubo un consejo el martes de la semana pasada y se votaron que había consenso, son estos. Hay muchos otros temas, el tema, les preocupa el tema de los patrocinios en los medios públicos y comunitarios, les preocupa el pago por referencia de concesiones, le preocupa el mecanismo de subasta de concesiones. Cada grupo tiene cosas que le preocupan, pero los elementos que aglutinaron el mayor número, digamos, de consenso y que estuvieron todos de acuerdo en publicar, pues serían básicamente estos. Y desde luego es no menor, Ciro, el último punto del comunicado, el tema de qué dependencia, qué autoridad va a regular el tema de los contenidos. Hay un debate si va a ser gobernación, que así lo trae el Ejecutivo Federal, y por otra parte, legisladores, sobre todo de oposición, han señalado que tiene que ser el IFETEL que añade su contenido. Creo que es una parte fundamental del debate que habrá en el Congreso, sobre todo por temas de libertad de expresión. Pero, a ver, ¿no será aquí siempre el IFETEL, el instituto, el que va a determinar ese tema, con opinión en este caso de Secretaría de Gobernación? No, fíjate que la iniciativa del presidente tiene que el tema de los contenidos, en sus varias variantes, quedarían en gobernación, en la Secretaría de Gobernación. La Constitución no establece quién se va a encargar de regular los contenidos. La Constitución es omisa en ese tema. Hay algunos que dicen que eso debería tocar al IFETEL, pero si tú lees la Constitución, no te dice que le va al IFETEL. Al IFETEL lo único que le toca en materia de contenidos será vigilar lo que nadie exceda a los límites máximos de comercialización. Es todo lo que le toca al IFETEL. Pero todo el tema de los tiempos oficiales, de los tiempos de Estado, de la clasificación de los programas, de la vigilancia de los contenidos, de los monitores de programas de radio y televisión, todo el tema de los certificados de locución, de los comunicados de radio y televisión, como el que tú tienes, pues todos esos temas, en la iniciativa del presidente, están quedando en el IFETEL como han venido estando desde 1960. Después de un estudio, digamos, muy detallado, la industria, digamos, piensa que es una decisión que tendrá que tomar el Congreso de la Unión, pero hay una diferencia si se quedan en el IFETEL, o sea, van al IFETEL o se quedan en gobernación. La diferencia es que en la reforma constitucional de telecomunicaciones, cualquier resolución que tenga o que tome el IFETEL no es recurrible, no hay suspensión en amparo, de tal forma que te dan la sanción, te pegan la multa, te quitan el contenido, te quitan la licencia, y hasta que un juez resuelva año, año y medio después, pues sabrás quién tuvo la razón. Mientras que en la gobernación, si tienes varios recursos que dependen de frenar la medida, y creemos que eso puede fortalecer la libertad de expresión, porque hay un equilibrio judicial inmediato. Gracias Javier. Gracias, buen día.